Pero a mí me puede parecer inmoral llegar al gobierno de la mano de quienes han estado años blanqueando el terrorismo de ETA. Las reservas de oro del Banco de España a Moscú nunca recuperadas o presumen de cuando la URSS, como se ríe, pero va a quedar en el diario de sesiones. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un miabuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa ni una espada.